Bienvenidos a este panel del foro 25 Empresas Resilientes de Forbes Colombia y vamos a hablar de cómo las empresas pueden avanzar en el e-commerce. Para ello tenemos como invitado a Jim Mark François. Él es profesor invitado de la Universidad de los Andes y experto y consultor internacional en retail. Jim Mark, muchas gracias por estar en este foro y cuéntenos ¿Cómo ha sido la adopción del e-commerce en las empresas durante el COVID? Bueno, puedo hablar por el mercado americano. Desafortunadamente, por la situación que estamos atravesando todos, pues me he visto atrapado aquí en Estados Unidos sin poder viajar a Colombia y sin poder ver lo que está sucediendo en este momento en Colombia, puesto que los cambios son muy, muy rápidos. Lo que está sucediendo es lo que han dicho muchos analistas, y estoy de acuerdo con ellos, es que es una aceleración de tendencias. Es decir, patrones que ya venían existiendo de adopción de compras en línea, de compras por el canal digital, pues se están acelerando. De hecho, los grupos que están acelerando más esa adopción son los grupos de mayor edad. Por encima de los 45 años es el grupo que está incrementando en mayor porcentaje la adopción de estas nuevas tecnologías. Por la parte de los minoristas, de los comerciantes, los que no tenían capacidades quedaron en desventaja claramente y tuvieron que correr. Hay algo de desespero en sus filas porque no están logrando responder a esta demanda digital que está surgiendo por todos lados. Y los que tenían cierta capacidad digital fueron desbordados completamente, inclusive los grandes del negocio como fueron Amazon, Walmart, etcétera, etcétera, han sido claramente desbordados. Poco a poco están volviendo a la normalidad las cosas aquí en Estados Unidos, aunque la primera ola no ha pasado del todo. Para la mayoría de los jugadores que yo he observado, de las empresas grandes que he observado, es que aunque muchas de ellas pudieron aumentar sus ventas, particularmente en el ramo de supermercados, farmacias, droguerías y tiendas de ferretería tipo Sodimac Home Center, todas estas empresas aumentaron en fuerte medida sus ventas, pero los gastos operativos aumentaron a un ritmo mayor. Es decir, tuvieron que hacer contrataciones de personal a última hora, contrataciones de personal adicional para satisfacer la demanda digital y por lo tanto la rentabilidad total puede haber sido mayor, pero porcentualmente ha caído para todos los jugadores que yo he tenido la oportunidad de observar. Los grandes ganadores aquí en Estados Unidos han sido naturalmente Amazon, una empresa que se llama Instacart, que en Colombia tengo entendido el equivalente es Corner Shop, Walmart, que en Colombia sería el equivalente al grupo éxito y Home Depot, Lowe's, que en Colombia son el equivalente a Sodimac Home Center. Estos han sido los grandes ganadores en términos generales, naturalmente el rubro de supermercados, farmacias, droguerías y ferretería también ha visto aumentar sus ventas. Los grandes perdedores creo que han sido las tiendas por departamento, el equivalente sería Falabella. Estas empresas tienen fuertes problemas aquí en Estados Unidos, varias se están declarando el cierre, la quiebra, otras se están acogiendo a la protección contra las bancarrotas, que es lo que se llama el capítulo 11, el chapter of the land aquí en Estados Unidos y por lo tanto hay muchas empresas en muchos rubros atravesando dificultades muy, muy grandes. Y Mark, una pregunta antes de seguir. A todas estas grandes empresas les cogió por sorpresa, ¿no estaban tan bien preparadas para esa adopción del e-commerce, para empezar a bajar un poco a las empresas más pequeñitas que les ha tocado lidiar con este tema de adaptarse rápidamente? Sí, correcto. Esto fue lo que se llama un cisne negro, un evento completamente imprevisto para todos ellos. Yo creo que ni siquiera Amazon y Walmart con toda la capacidad y recursos que tienen estas empresas tan grandes pudieron prever lo que iba a suceder. Que el papel higiénico en Estados Unidos vaya a escasear, esto era una anécdota sobre el mercado venezolano. Era una anécdota, nadie podía creer que el papel higiénico iba a escasear aquí en Estados Unidos. Y no fueron solamente el papel higiénico, fueron también los rubros de higiene personal, los desinfectadores de manos. Por favor, editen esto. ¿Cómo se llaman los desinfectadores de manos? Los geles antibacteriales. Exactamente. Los geles antibacteriales escasearon. Y después, en la segunda ola, cuando se hizo evidente las necesidades de la cuarentena, hubo categorías que despegaron inesperadamente. Por ejemplo, me dicen mis fuentes en el ramo de ferretería de las tiendas tipo Sodimac Home Center, que despegaron la categoría de jardinería. Jardinería y artículos del hogar despegó. Toda la electrónica que tiene que ver con el home office, el trabajo remoto, despegó. Y después, cosas curiosas, piscinas inflables. Piscinas inflables para los hogares. Me imagino que las familias, pues, ante la encerrona, a la cuarentena, pues, no tuvieron otra alternativa sino recurrir a este tipo de artículos. Y esto era completamente imprevisible, inclusive para los grandes jugadores que tienen recursos multimillonarios. Bueno, Gilmar, ¿qué recomendaciones puede dar a un negocio que se quiere meter en este tema del e-commerce, en especial las pymes, que este foro está dedicado un poco a las pequeñas y medianas empresas? ¿Y qué deben de tener en cuenta? Bueno, yo diría, primero que todo, para las pymes, mantenerse enfocados brutalmente en buscar eficiencias y defender la rentabilidad. Es decir, y ahí no tengo ninguna duda que el empresario colombiano, que es tan sagaz y tan audaz para los negocios, lo hace. Y lo hace de una forma natural sin necesidad que un consultor se lo diga. El segundo punto sería evitar entrar en el canal digital a menos que se tenga una clara ruta de cómo llegar a ser rentable y de tener claramente visualizado la complejidad que requiere el canal digital tras bastidores, tras cortina. solamente entrar en el canal digital una vez que se tiene claro el tamaño del reto que se va a enfrentar y si la competencia lo requiere. Si estas condiciones no están dadas, yo sugeriría que es mucho mejor enfocarse en ofrecer una experiencia única en los pisos de venta. ¿Qué me refiero por experiencia única? Me refiero a que si soy un supermercado, un abasto, una tienda de alimentación, asegurarme que los productos tengan una frescura incomparable, que haya nuevos productos periódicamente en los pisos de venta. Mantener a ese comprador maravillado o entusiasmado lo más posible por los productos y los servicios que yo estoy ofreciendo en pisos de venta. No hay que olvidar que en el mejor de los casos, al salir de esta crisis, las ventas digitales van a representar quizás un 10% en el canal supermercado, lo cual ya es mucho. Pero no hay que olvidar que el 90% sigue siendo y va a seguir siendo en los pisos de venta. Por lo tanto, uno de los errores que creo que se comete muy a menudo es que las empresas se lanzan en el canal digital sin conocer todo lo que ello implica y se descuida el piso de venta. Yo recomendaría mantener la atención y los recursos en los pisos de venta y dedicar unos recursos adicionales a desarrollar el canal digital si es que esto lo requiere. Asimismo, diría, no creamos en los cantos de sirena de los medios, a pesar de que estemos hablando a través de un medio de comunicación. Creo que los medios tienen una tendencia a amplificar ciertos mensajes y hay que poner mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? Es decir, no todos los que están emprendiendo ventas digitales de la categoría de supermercado están siendo rentables. De hecho, no he visto el primero que lo haga de una forma rentable. Todos los grandes jugadores que han entrado en el canal digital en los últimos años han visto su rentabilidad neta de crecer. Por lo tanto, si mi rentabilidad neta en el canal supermercado es del 2 o del 3% y quiero entrar en ese canal, pues no me tengo que sorprender que mi rentabilidad neta vaya a caer. Si mi rentabilidad neta es aún menor que ese 2 o 3% y estoy alrededor del 1%, como es el caso con muchas empresas en el canal de supermercado, 1, 1,5%, y entro en el canal digital sin tener una ruta establecida, voy a entrar fácilmente en pérdidas. El otro punto que quisiera mencionar, Andrés, es que hay que poner cuidado, y aquí quiero ser claro de que no tengo ningún interés y les deseo el mayor de los éxitos a todos los actores del mercado, pero hay que poner mucho cuidado en la tentación de participar en esquemas como el modelo de negocio y corner shop, que aquí en Estados Unidos es Instacart. Hay que estar claro, este modelo de Instacart o de corner shop es sumamente exitoso a nivel del comprador y del consumidor final. Es como hacer las compras en una única parada. En una sola plataforma, pues se va a tener acceso a muchas cadenas distintas. ¿Cuál es el problema? Que por la mera participación en estas plataformas como corner shop o Instacart, le estamos diciendo a nuestra clientela que vaya a la página web de otro jugador, de un tercero, que no soy yo. Este tercero se va a ver beneficiado naturalmente por estos clientes que yo le estoy aportando y por la fortaleza que mi marca le va a aportar hasta su plataforma, hasta el punto que va a bajar para estos jugadores intermediarios, les va a bajar el costo de adquisición de clientes. ¿Por qué les va a bajar el costo de adquisición de clientes? Porque bueno, a través de una página web, yo como comprador, como consumidor final, voy a tener acceso a mis tiendas favoritas. Y esto lo que va a hacer es bajar enormemente el costo de adquisición de clientes. De forma tal que el día de mañana, cuando yo tenga mi propia capacidad informática y logística para atender el canal digital, mi costo de adquisición de clientes va a ser mucho mayor que el de estos intermediarios. Y por lo tanto, me voy a ver en desventaja al intentar salirme de estas plataformas donde voy a perder un volumen de ventas significativo. Yo diría, es una especie de caballo de Troya. Les deseo de nuevo el mayor de los éxitos. Creo que es una fórmula imbatible para nivel del consumidor final, pero que no siempre es la mejor para los minoristas que vayan a participar en ella. Por lo tanto... En ese punto, antes de seguir en ese punto, ¿cómo lograr ese balance en este momento? Porque los comercios hasta ahora están mirando cómo meterse en esos canales digitales y esas plataformas ayudan a hablar con el consumidor. ¿Cómo lograr ese balance? O sea, en este momento, ¿cómo lograr ese balance? Tampoco decir, no me meto allá, pero digamos, crear un canal de ceros es muy complejo. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? Bien, Marta. Claro, ahí está la gran propuesta de estas plataformas intermediarias como Instacart o Corner Shop, que te dan la solución llave en mano. Claro, pero es como un caramelito, no quiero ser extremo, pero es un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque al final le estoy pasando mi clientela a un jugador tercero que eventualmente va a poder desarrollar, por qué no, sus propias marcas propias y sus propios acuerdos con los grandes fabricantes y proveedores de consumo masivo en términos de publicidad y de promociones. Por lo tanto, yo diría, abstenerse a participar en dicha plataforma y empezar a desarrollar su propia capacidad. Empezando por algo bien sencillo, pero tener tres procesos claramente establecidos. Uno, generar la demanda y los pedidos. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de medios digitales, redes sociales y una plataforma web que sea amigable, que reduzca los puntos de fricción y de conflicto con los consumidores compradores. Por ejemplo, facilitar todo el tema de los pagos, teniendo las tarjetas de crédito garantizadas, sistemas de pago securizados que reduzcan el temor del consumidor latinoamericano, no solamente colombiano, sino latinoamericano en general, a dar esa información financiera. Entonces, primero generar esa capacidad para generar demanda digital y pedidos digitales. Dos, tener claro la capacidad de rellenar esos pedidos. ¿Cómo se van a rellenar esos pedidos una vez que nos lleguen? Bueno, la mayoría de los jugadores tan sofisticados como Amazon y Walmart, la forma preferida de rellenar pedidos en el 2020 para Amazon y Walmart es manual en punto de venta. Por mucho que pueda parecer contradictorio, pero por mucho que hablen de drones, de vehículos automáticos, de dirigidos, en el 2020 la forma de rellenar los pedidos digitales en la categoría de supermercado, hay que subrayar esto, en un supermercado para Walmart y Amazon es manual en piso de venta. Es decir, tiene una señora con un carrito y va por los pasillos rellenando los distintos pedidos, los lleva a un cuarto, los productos congelados son insertados en un congelador, los refrigerados en una nevera y los otros se mantienen en temperatura ambiente hasta que llega el consumidor o un tercer servicio de entrega a domicilio a tomar ese pedido y llevarlo a domicilio. El tercer proceso que hay que estar, por lo tanto, muy claro es cómo voy a realizar esa entrega física en la mercancía. Ahí yo recomiendo que se haga en tienda. ¿Por qué? Porque primero reduzco los costos de transporte logístico que los consumidores y compradores son reacios a pagar. Y segundo, al atraer la gente por lo menos al estacionamiento de mi tienda, como es lo que se hace en Estados Unidos, estoy facilitando la probabilidad de que se olvide de algún producto y entre en mi tienda a realizar una compra adicional. Eso estimularía mucho más las ventas impulsivas, las ventas no previstas que el canal digital desestimula completamente. Uno hace la compra planificada por el canal digital. A ver, Jim Mark, ahora teniendo en cuenta estas recomendaciones muy interesantes, ¿cómo mantener una vida sana en un e-commerce? Es decir, yo ya arranqué, empiezo a tener, a convertir mis usuarios en mi página web, empiezo poco a poco a crecer, ¿cómo escalar el negocio para que sea rentable y mantener una vida sana de mi comercio electrónico? Muy bien. Yo ahí diría, lo más importante es conocer a fondo el modelo de negocio del gran líder del segmento, que es Amazon. Conocer cuál fue su trayectoria. Hay mil libros, mil millones de artículos sobre ello, pero investigar a fondo cuál es el modelo de negocio, cómo ellos están creciendo y, sobre todo, dónde ganan, dónde pierden el dinero. Es decir, en retail es donde Amazon menos gana y en supermercado, en la categoría de supermercados y alimentación, claramente pierde. Sigue perdiendo a pesar de los miles de millones de usuarios que tiene, no miles de millones, pero sí cientos de millones de compradores. Y conocer cómo Amazon está haciendo para reducir los inventarios y maximizar sus cuentas por pagar. Conocer, por lo tanto, exactamente cómo Amazon apalanca Amazon Web Services, que es la unidad de negocios informático que es tan rentable para ellos. Cómo están apalancando los ingresos por publicidad que están teniendo en sus páginas web. Cómo están apalancando el servicio de Amazon Video, que viene gratuito con la suscripción y afiliación al servicio de Prime. Y qué efecto tiene Prime a nivel del flujo de caja para Amazon. Es decir, estos servicios generan lo que se llama, en engañería, una rueda giratoria, que conserva el momento, que es un flujo de caja, un excedente en flujo de caja enorme, importantísimo, que compensa los márgenes ínfimos que está ganando Amazon en la parte de supermercado. En general, si hablamos de errores y aciertos de los comercios al estar en estos canales digitales, ¿cómo los podemos resumir? Digamos, ¿cuáles son los, como el uno o dos errores más comunes y los aciertos más comunes que usted ve, digamos, para usted detectar que un comercio electrónico va, que tiene buena salud? De pronto, aterrizar un poco más en puntos. Bien, el principal error, yo diría, es subestimar la complejidad que implica el canal digital. Subestimar los costos adicionales que implica el canal digital. Si yo soy un minorista PyME y mis márgenes de utilidad neta están alrededor del 12 al 15 por ciento, como puede ser en el caso de un minorista de moda, ¿ok? Yo creo que el riesgo de entrar en el canal digital es mucho menor. ¿Por qué? Porque me va a costar un 3, 4, 5 por ciento adicional de margen de utilidad neto y yo voy, de todas formas, a permanecer una empresa rentable y robusta. ¿Ok? Si ahora yo soy un supermercado en alimentación y tengo un margen de utilidad neto de un 2 a un 3 por ciento, como mencionamos, pues es muy fácil subestimar la complejidad del canal digital. Por lo tanto, yo diría, el error es lanzarse a la piscina sin saber nadar, sin dominar las técnicas que requiere dicho deporte. Por lo tanto, yo diría, un acierto es enfocarme en una experiencia en tienda única y mientras desarrollo esas capacidades digitales. No descuidar la experiencia en tienda mientras desarrollo esas capacidades. Lo que solemos hacer, naturalmente, la mayoría de los empresarios es desviar la atención, reasignar recursos del área de tiendas o del área de marketing, del área de operaciones en tienda, las desvío hacia el canal digital y eso invariablemente va a tener un impacto negativo sobre mis ventas más rentables que van a seguir siendo en tienda por el futuro previsible. Por lo tanto, esas, ese desarrollo capacidades digitales tienen que ser hechos con recursos adicionales que no mermen mi capacidad de ejecución en punto de venta. Lo otro, yo diría, evitar invertir por delante de la demanda, pero estar atentos a satisfacer dicha demanda a medida que va creciendo. Eso es sumamente difícil. Creo que la mayoría de los empresarios tendemos a invertir muy por delante de nuestra demanda, de nuestra capacidad de generar demanda en las redes sociales y medios digitales o me quedo muy por detrás del crecimiento del canal. Por lo tanto, es un reto invertir a la par que este canal digital se vaya desarrollando. Y por último, Andrés, yo conozco Colombia desde hace más de 30 años, viajo allá periódicamente, me encanta el país, me encanta la geografía y me encanta la gente. Y hay algo que siempre digo en todos los foros en los que participo y a nivel internacional, es que el colombiano es sumamente ingenioso y sagaz. Y estoy seguro que la mayoría de ellos va a encontrar la forma de hacer que las ventas digitales sean sostenibles para todos. Que es la idea. No puede ser sostenible solamente para una de las partes. Bueno, Mark, ¿cuáles son las tendencias del e-commerce para lo que viene? Ok. Creo que el comercio digital va a seguir creciendo. Eso no va a cambiar. Va a seguir creciendo en todas las categorías, incluyendo supermercados, pero eso no implica que las tiendas físicas vayan a desaparecer, ni mucho menos. Va a llegar un punto equilibrio. ¿Cuál es ese punto equilibrio? No lo sé. Quizás va a ser 50-50 o 30 digital, 70 físico. No sé cuál va a ser el punto equilibrio, pero invariablemente llegará. Creo que las tiendas que sobrevivirán y prosperarán serán aquellas que ofrezcan un plus en términos de la experiencia de compras, como hemos hablado. Con productos exclusivos, sumamente frescos o marcas propias que justifiquen el hecho de que el comprador se desplace hasta la tienda. Creo que Corner Shop va a seguir creciendo, alimentado por todos los comerciantes que participen en esa plataforma, hasta llegar a un punto donde muchos de estos jugadores no van a poder prescindir de la plataforma. Ese va a ser el gran éxito de Corner Shop. Creo que el crecimiento del canal digital en supermercado va a ser mayor en aquellos rubros commodity. Y por commodity quiero, no me refiero solamente al café, el azúcar, los granos, etcétera, etcétera. Sino que curiosamente commodity va a incluir a las grandes marcas de consumo masivo cuando el cliente, el consumidor diga, bueno, ¿por qué voy a la tienda a buscar una Coca-Cola de dos litros? Perdonen los amigos de Coca-Cola. Pero esa compra va a ser mucho más eficiente que el comprador la haga a través del canal digital. Y por lo tanto lo va a pedir online. Y la compra digital, el canal digital va a tener mucho menos peso naturalmente para aquellos productos frescos, para aquellos productos artesanales, los de impulso o los de moda. Y ahí, bueno, quisiera decir que una anécdota a nivel de esta pandemia y esta cuarentena es que tengo fuentes en el canal de la industria cosmética que me dicen que los cosméticos están aumentando, a pesar de que las señoras se están quedando en la casa. Pues creo que hay mucho de autoestima y de complacer a la familia y creo que la mujer latina pues sigue manteniendo la coquetería a pesar de las situaciones. Por lo tanto, creo que los consumidores compradores van a escoger el canal de compra y van a variar en su patrón de uso dependiendo de la ocasión o del producto que vayan a comprar en un momento determinado. Es decir, creo que los consumidores no se van a casar solamente con el canal digital o con el canal de tiendas físicas. Las compras grandes y planificadas seguramente se tenderán a hacer digitalmente, las compras impulsivas o de relleno probablemente se hagan en tienda. Los minoristas vamos a tener que cobrar por este servicio adicional o si no vamos a quedar enfrascados en esta dinámica como sucedió en Colombia con las droguerías de las entregas a domicilios con las que muchos perdían plata. Los marketplace, esas plataformas que ofrecen servicios de generación de pedidos como de logística, productores independientes también van a crecer. Estoy prácticamente seguro que el grupo éxito y los grandes grupos colombianos ya están dando los primeros pasos en marketplace a nivel de Colombia y mi interrogante personal es, para mí muy importante, cómo van a reaccionar los estratos de bajos recursos. Es decir, lo que se llama normalmente como la base de la pirámide. Mi hipótesis es que estos van a seguir comprando en tienda porque va a ser más barato y porque su costo de oportunidad es menor. Pero a menudo los analistas nos equivocamos al hacer predicciones sobre estos segmentos de bajos recursos en la base de la pirámide y es posible que estos estratos valoren aún más la conveniencia de poder pasar a recoger en tienda la mercancía porque tienen menos disponibilidad de tiempo, porque tienen que viajar en transporte público, etcétera, etcétera. Y puede ser que el canal digital les ofrezca un valor que nuestros prejuicios nos impiden valorar en su justa medida. Por lo tanto, mi gran interrogante es esta. ¿Cómo van a reaccionar los estratos de bajos recursos y qué van a hacer los distintos actores para atraer e incorporar este segmento tan importante en nuestros mercados como es la base de la pirámide? Bueno, Jimmar, pues muchas gracias por estar en este foro de 25 empresas resilientes con Forbes Colombia. Le agradezco mucho su tiempo y sus recomendaciones. No, un placer para mí, Andrés. Muchas gracias por el honor de estar con ustedes y nos estaremos viendo próximamente. Bueno, muchas gracias Jimmar por sus recomendaciones y sus lecciones que ha dejado al comercio electrónico en esta emergencia sanitaria. Y bueno, sigan conectados con el foro 25 empresas resilientes de Forbes.